Buenos días, mi nombre es Jonathan Cornejo, venimos de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de San Vicente, somos el Grupo 1. Mi nombre es Rolando, mi nombre es Jaime Ventura, mi nombre es Eric Hernández, un gusto. Aquí estamos con el Grupo 1, hoy vamos a mostrar videos de la robótica electrónica, estamos en el ACTV, y vinimos a ir con un compañero de la Multidisciplinaria de San Vicente a mostrar un encuentro que interesante, que no va a comentar aquí compañero. El proyecto CONSTA es un regador automático con Arduino, lo que nos motivó a nosotros para poder hacer este proyecto fue la problemática de que a veces las personas se van de casa y necesitan regar sus plantas. Luego con el tiempo vimos que este proyecto le podemos dar una importancia mucho más grande, entonces como este proyecto va conectado a la presión del chorro, a la llave, entonces nosotros lo podemos conectar y con la misma presión del chorro, regar varias plantas al mismo tiempo. Entonces la idea en sí del proyecto lo que hace el Arduino es controlar con la librería Time, que la pueden descargar, la descargan, la programan y nosotros le podemos pasar el código. Entonces lo único que controlamos ahí es la hora local, la hora de inicio, la hora de fin. Entonces nosotros le ponemos al proyecto, por decir algo, que empieza a las 10 con 11 minutos y termina a las 10 con 12 minutos. Entonces lo que hace la luz es mandar el pulso y lleva un relé conectado porque si nosotros conectamos de una vez la bomba o va corriente directa haciendo 10 voltios, pues la cosa que está encendida, entonces lo que nosotros queremos es que esté apagada y que se encienda cuando nosotros le digamos. Entonces por eso lleva el relé y por eso el Arduino, el Arduino con la librería Time, lo controlamos, manda el pulso, entonces el relé hace el cambio y hace que se encienda, entonces cuando enciende, pasa el sentido de un minuto y luego de un minuto se apaga, son automáticos. Entonces no necesitamos nosotros estar ahí para encender la llave, el chorro, que es en la entrada de agua y aquí en la salida, aquí lleva la salida del agua. Y no lleva más que un relé, los cables, el Arduino y este encendido y apagado que es en dado caso de PNG, se va a decir, si no llegara a fallar el proyecto, aquí lo podemos apagar nosotros normalmente o encenderlo en el caso. ¿Qué fue lo más difícil que tiró en el proyecto? ¿Qué vas a ver? Pues la verdad, el proyecto lo encontramos en internet, no pasamos a un proyecto que está en internet, entonces lo más difícil fue hacer lo nuestro, hacer el proyecto. El proyecto que, por decir algo, el proyecto que encontramos era mucho más extenso, llevaba muchas otras cosas y no era conectado a la presión del chorro, sino que de una puchinga se acababa el agua. Entonces nosotros le cambiamos eso y le dejamos a poner el pulso del relé para montar la bomba y pues con la presión del chorro nos consumara. ¿Cuál tiempo tratamos de hacer este proyecto más o menos? Sí, en sí, en teoría tenemos trabajando en el proyecto desde que empezó al ciclo, o sea, seis meses, pero de trabajarlo así, quizás un mes, un mes. Si usted le diera a un joven que hiciera un proyecto similar a este, ¿qué consejo le daría? Que, o sea, cuando uno ve los proyectos en internet uno los ve fáciles, pero cuando uno empieza a hacerlo se toma compositas que a veces lo hacen, como nos pasó a nosotros. Pero para que el querer conectar eso, teníamos miedo de conectarse en todo día directo y tomar el alduino, entonces, ah, entonces, y querer conectar el relé, entonces, eso nos detuvo, ¿verdad? Tuvo que hicimos una semana ahí hasta que encontramos la manera de conectar el alduino al relé y a la bomba, ¿verdad? Entonces, que no, que no, que no se detengan, pues que, de hecho, que las cositas así siempre hacen la solución y además siempre hay algo que no pueden ayudar. Perfecto. Este es un proyecto, esperen ver los demás proyectos que vamos a mostrar, están muy interesantes y más información en la descripción de abajo.